Que es, por cierto, el más transitado de toda la comarca de la Alpujarra. Y que por fin, después de años de espera, está arreglado, ampliado y además abierto, precisamente abierto para que todo el mundo pueda disfrutar del paso de vehículos y también personas desde hace unas pocas semanas. He querido compartir con vosotros en este momento, porque sé que esta infraestructura es importante para los dos que ven. Es verdad que cuando me pidió a la tarde la consejera que estuviera aquí y algunos me dicen, bueno, pero ahora mejor otra actividad, porque siempre hay muchas actividades, porque dicho, no, yo quiero estar en Órgiva, quiero estar aquí, en Alpujarra, en el que no está en un acto de fracasar. ¡Bravo! ¡Bravo! Jujarra-Gradina, de un extremo a otro, por la A648, y es clave para que la Jujarra pasen por varios municipios de Cerajaro hasta Benaharús. Con ello, supone, con todo lo que supone para el comercio y la agricultura, siempre que se mejore una infraestructura se está mejorando la calidad de vida de sus vecinos para que puedan trasigar y también la competitividad de sus empresas en el comercio y también en la agricultura. Pero también es importante por seguridad. Ahora, había desprendimiento y el tráfico de vehículos y peatronas era compartir eso, de compartir el tránsito peatonal andando en los coches, ahora ya ha quedado separado. Por tanto, hoy en definitiva es un día para nosotros, para el gobierno de la Junta de Lucía, un día importante. Y además, ese empeño del gobierno andaluz de potencial, que no vamos a quedarnos solamente en la mejora de arreglo de este puente, sino también en convertir el potencial de Órgiva en ganar a su conjunto y de toda Andalucía para no las oportunidades. Tenemos el firme compromiso de mejorar Andalucía, el firme compromiso de entre todos, que digo entre todos, porque eso no lo podemos hacer solo. El gobierno andaluz y yo como presidente tengo la firme determinación de hacer que esta tierra, que vale mucho, no solo esta comarca, que es una de nuestras referencias nacionales e internacionales, sino la provincia de Granada y el conjunto de Andalucía mejore, pero tenemos que hacerlo con la colaboración de los ayuntamientos. Muchos de los municipios pequeños de Andalucía que están perdiendo población. Y son muchas las preocupaciones que yo tengo como presidente de Andalucía, porque perder pequeños jóvenes significa perder sin duda alguna una esperanza de muchos municipios del interior de Andalucía, de ese millón de árboles que vamos a plantar por toda nuestra libertad, y vamos a seguir haciendo reformas para que nuestra economía en definitiva funcione. Yo quiero no excederme más, porque hoy no es un día de muchas palabras, pero sí quiero concluir agradeciendo a toda esta comarca, a toda Andalucía, agradeciendo especialmente a los hombres y mujeres, muchos de ellos ya con una madurez importante, agradeciendo el esfuerzo que habéis hecho para mantener viva esta gran comarca de Andalucía. Sé que muchos de vosotros habéis hecho un gran esfuerzo, un gran esfuerzo a lo largo de las últimas décadas, por mantener vivas las tradiciones en la Cujarra, por mantener viva este maravilloso paisaje natural, por mantener viva la agricultura, por mantener viva la artesanía, por mantener viva en definitiva la singularidad de la expresión de esta comarca. Y yo quiero decir que no estáis solos, que desde el Gobierno Andalucía vamos a potenciar al máximo el atractivo de una de las zonas, para mí como presidente de toda Andalucía, más bella, más bonita que tenemos, no solamente en Andalucía, sino en el conjunto del parque. Yo me siento muy orgulloso de lo que estáis haciendo todos y cada uno de vosotros, las autoridades en cada uno de los municipios, muchos de ellos municipios muy pequeños, sin recursos ni medios materiales, pero que están sacando adelante sus pueblos, y sobre todo de los vecinos, porque qué sería esta comarca, qué sería el que estamos diciendo si no fuera por estos maravillosos vecinos, tan cariñosos siempre, tan entrañados y al mismo tiempo tan comprometidos con su tierra. Así que, querida amiga, querido amigo, no me queda nada más que terminar diciendo ¡Viva Osiva! ¡Viva Alcujarra! ¡Viva La Calucía! ¡Y viva España! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!